Tal y como habíamos advertido, el diálogo convocado por el Presidente de la República, Luis Abinader, era solamente mera distracción. Y esto lo ha confirmado el diputado Ramón Bueno, del círculo íntimo del Palacio Nacional, encargado precisamente de la comisión que recomendó, aprobó la ley, la fatídica ley 01-24, que cercena el derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho fundamental a la intimidad y que obliga a abogados médicos y periodistas y a todas las instituciones a revelar sus fuentes, a revelar información de particulares bajo pena de tres años de cárcel y autoriza al director del DNI a colocar mecanismos de espionaje en tus llamadas telefónicas, en tus correos electrónicos, en todas las bases de datos de particulares, de empresas y de instituciones públicas. Las libertades públicas deben ser defendidas, las democráticas, a toda costa. Por eso estamos reiterando y confirmando la convocatoria a protesta, una marcha a protesta desde el Parque de Independencia al Palacio Nacional, este próximo viernes 9, desde las 9 de la mañana, todos a marchar para defender la democracia, defender las instituciones, defender el derecho a la libertad de expresión que tanta sangre nos costó. Este viernes todos tenemos un compromiso con la historia ante un gobierno dictatorial que pretende robarnos las instituciones, robarnos la justicia, robarnos la democracia, aparte de robarnos el patrimonio público, este viernes los dominicanos debemos decir una vez más que defenderemos bajo cualquier escenario la democracia en la República Dominicana.